Estamos al norte de la ciudad, exactamente en Avenida Independencia y López Mateos, donde nos encontramos esta obra que no está totalmente terminada. Por lo que podemos ver, se colocaron vallas preventivas para que las personas que van circulando en esta ciudad tengan la precaución de no caer en este mantenimiento, que como podemos ver, se sustrajo lo que es parte de la pavimentación y tierra. Inclusive se puede observar que hay un tubo que está completamente a la vista y que a lo mejor puede ser el abastecimiento para todos los locales comerciales que se encuentran en esta zona de la ciudad. Invitamos a la ciudadanía, si tiene que pasar por esta zona, que tome sus precauciones pertinentes para que no se ocasione algún accidente. Y le recordamos que puede mandar todas sus denuncias y reportes al 449-769-3416, donde le estaremos dando total seguimiento a todos los reportes a nuestra línea de WhatsApp, que está totalmente abierta a las 24 horas. Y por último, hacemos el atento llamado a las autoridades correspondientes a que vengan a finalizar esta obra y no siga perjudicando lo que es esta vialidad.